Muy buenas noches. Oscar Figuera, Secretario General del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, en conjunto con nuestro camarada Yul Yabur del Buro Político y otras camaradas y otros camaradas de la Dirección Nacional, por mandato de la reunión del día de hoy del Buro Político, procedemos a leer un pronunciamiento del Buro Político del PCB sobre el proyecto de ley antibloqueo. Dice así. Por medio del presente comunicado, el Buro Político del Partido Comunista de Venezuela, PCB, hace público ante los trabajadores del país, medios de comunicación y públicos generados, su opinión sobre la propuesta de ley presentada ante la Asamblea Nacional Constituyente por el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, que lleva como título Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos. En primer lugar, el Partido Comunista de Venezuela, PCB, reitera su posición de que es absurdo negar la existencia objetiva de un escalamiento de la agresión política, diplomática, económica y militar del imperialismo estadounidense y sus aliados europeos contra la soberanía del país. La imposición de sanciones, bloqueos y las medidas coercitivas unilaterales e ilegales tienen un evidente impacto en el deterioro de la actividad económica nacional, siendo el pueblo trabajador de la ciudad y el campo el principal afectado de estas políticas injerencistas. Como siempre lo hemos expresado, esta agresión extranjera contra nuestro derecho a la autodeterminación y soberanía debe ser objeto de la más firme condena por parte de nuestro pueblo, así como también las acciones cómplices y serviles de aquellos sectores económicos y fuerzas políticas que se han prestado para solicitar, promover y justificar la aplicación de estas medidas criminales contra el país y el pueblo. Desde el PSB seguimos demandando al Estado venezolano que cese la impunidad y se castigue con todo el peso de las leyes venezolanas a los actores políticos que sirven de títeres a los planes imperialistas contra nuestro país. Desde esta perspectiva, reiteramos nuestra postura sobre la necesidad de hacer frente a estas agresiones y las sanciones imperialistas mediante una acción política coherente con la defensa de la soberanía y el desarrollo de las capacidades productivas propias del país. En este sentido, hemos expresado que la derrota de la injerencia imperialista pasa necesariamente por construir una salida revolucionaria a la crisis del capitalismo dependiente y rentista venezolano. Debemos manifestar con toda responsabilidad al país que el proyecto de ley antibloqueo propuesto por el Presidente de la República, lejos de representar una acción para proteger los intereses del país y el pueblo venezolano frente a la agresión imperialista, constituye un grave retroceso que profundiza las vulnerabilidades económicas del país ante las acciones injerencistas de las potencias extranjeras y calgará aún más el peso de la crisis y las sanciones sobre los hombros de las trabajadoras y los trabajadores y el pueblo en general. El proyecto no es realmente una ley antibloqueo. Su fin tampoco es proteger los intereses nacionales y al pueblo venezolano de los nefaltos efectos de las sanciones imperialistas. Como queda en evidencia en su articulado, por medio de este instrumento legal, el Gobierno Nacional lo que pretende es justificar y darle visos legales a su política económica entreguista y subordinada a los intereses del capital. La orientación de la ley es la prueba fehaciente de la denuncia que hemos expresado desde el PSB sobre el avance de una política gubernamental inconsecuente, antiobriera, antipopular y contraria a la defensa de la soberanía nacional. Pretender darle un carácter constitucional a la mencionada ley, jerarquía legal que no se encuentra tipificada en la Constitución, con el fin de justificar el otorgamiento de ilegales poderes al Ejecutivo Nacional para desaplicar o saltarse cualquier norma o ley del ordenamiento jurídico vigente que colide con las pretensiones entreguistas de su proyecto, representa en realidad una derogación parcial de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En este sentido, denunciamos como un acto inconstitucional el intento de aprobar, vía Asamblea Nacional Constituyente, un proyecto de ley cuyo contenido pretende colocarse por encima de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Con esta acción, el Gobierno persigue hacer efectiva la entrega de nuestra industria petrolera al capital transnacional, la devolución de tierras a terratenientes y el regreso de empresas nacionalizadas al sector privado, la apertura al capital monopolista de los sectores económicos estratégicos reservados por la Constitución al Estado venezolano, la venta de activos y empresas de la República al mejor postor, ofrecer garantías leoninas contrarias a los intereses del país no contemplados en nuestra Constitución y leyes, a los capitales monopolistas, y ceder soberanía nacional permitiendo que empresas transnacionales puedan demandar a nuestro país en tribunales internacionales. Adicionalmente, pretende llevar a cabo todos estos actos de entrega y lesión de la soberanía a intereses nacionales mediante una ilegal confidencialidad de los actos y contratos con los sectores de capital transnacional que les otorgaría la irresponsable ley que proponen. Desde esta perspectiva, una ley que avalaría la agudización de la corrupción es en la administración pública, al mismo tiempo que les garantizaría la más plena impunidad a quienes cometen actos lesivos contra los bienes del Estado, contra los intereses de nuestro pueblo. Desde el Partido Comunista de Venezuela hacemos un llamado a las y los constituyentes a honrar su compromiso con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y con los intereses de la patria y del pueblo venezolano y manifestar su rechazo a la aprobación de esta ley antipatriótica y antibolivariana. Amigas y amigos constituyentes, compatriotas constituyentes, su silencio y aceptación acrítica los haría cómplices de una de las más vergonzosas entregas de los intereses de la patria venezolana al capital transnacional. Les demandamos que se levanten y expresen de viva voz frente a nuestro pueblo una posición que, como diría el propio Chávez, que haga sentir la patria en las propias vísceras y se coloquen a la vanguardia de la defensa de los intereses del pueblo venezolano. Pueden contar con el Partido Comunista, pueden contar con la juventud comunista, pueden contar con las fuerzas populares y revolucionarias de que estaremos andando al lado junto con las constituyentes y los constituyentes que decidan dar ese paso en defensa de la patria bolivariana. Convocamos al pueblo venezolano a manifestar su repudio enérgico a la ley de la entrega porque eso es lo que es este proyecto de ley, una ley de entrega de los intereses de la patria. Es responsabilidad de las revolucionarias y revolucionarios y patriotas sumarnos a la campaña nacional para defender la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y denunciar el contenido de esta ley y demandar su nueva aprobación. En el transcurso de esta semana, en la próxima reunión de la Dirección Nacional de la Coordinación Nacional de la Alternativa Popular Revolucionaria, el Partido Comunista presentará un conjunto de propuestas y de iniciativas dirigidas a que el conjunto de las fuerzas sociales y políticas que integramos la Alternativa Popular Revolucionaria, la APR, asumamos una postura que estamos seguros, asumiremos el conjunto en forma unitaria para defender la constitución, para impedir que se viole la constitución de la República Bolivariana de Venezuela para acompañar al pueblo en las acciones que se deban tomar al respecto. llamamos a defender la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al imperialismo no se le vence con políticas reformistas y entreguistas, no a la privatización de la industria petrolera, gasífera y minera, no a la privatización de las empresas nacionales, no a la impunidad de los corruptos, el PCB con el pueblo construyendo la esperanza. ¡Gracias!